¡Vaya por el Alacrán! ¡Hala! ¡Al ataque! ¡Eh! ¡Yeah! A mí me dicen en Alacrán, porque yo soy de la Colorado A mí me dicen en Alacrán, porque yo soy de la Colorado Y si me encuentro con un caimán, no dejo queso de una picada Y si me encuentro con un caimán, no dejo queso de una picada Antes de anoche me borraché, con un barril de cerveza fría Antes de anoche me borraché, con un barril de cerveza fría En la mañana que desperté, Ana Belena, Julia y María Y en la mañana que desperté, Ana Belena, Julia y María ¡No hombre, guapá! ¡Cállate la boca! A mí me dicen en Alacrán, porque yo soy de la Colorado A mí me dicen en Alacrán, porque yo soy de la Colorado Y si me encuentro con un caimán, no dejo queso de una picada Y si me encuentro con un caimán, no dejo queso de una picada Antes de anoche me borraché, con un barril de cerveza fría Antes de anoche me borraché, con un barril de cerveza fría En la mañana que desperté, Ana Belena, Julia y María En la mañana que desperté, Ana Belena, Julia y María ¡Haciendo cocina! ¡Haciendo cocina! ¡Sí, chui! ¡Haciendo cocina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mami, men, eh! Bataralailo, bataralailara, bataralailo ¡Qué no levas! Bataralailo, bataralailara, bataralailo Picaba, picaba, picaba el alacrán Picaba, picaba, picaba el alacrán Picaba, picaba, picaba el alacrán ¡Au! ¡Au!